Un país pasado por agua donde ya nadie bebe la primera agua de mayo que evita el embuche, en medio del fervor de una campaña que se intensifica al compás de la manecilla del reloj, con una junta central electoral con el pie en el acelerador, la voz del pueblo y la semanal en curso, la Asociación Dominicana de Profesores vuelve a las calles y los sindicatos llevan la política a la primada de América. Además de que se desprendió un coral que levantó el arresto domiciliario a la pastora Rossi, entre otras hierbas aromáticas pusieron tono a la primera semana de mayo. De nuevo las lluvias dejaron ver la fragilidad de República Dominicana en cuanto a inundaciones que han estado causando estragos. Es la situación meteorológica que tenemos, o sea esperamos tener acumulados de lluvia importante. Hoy y los próximos días subsiguientes. Este mayo, como yo señalaba hace un rato, va a ser un mayo como lo que teníamos en años y en décadas anteriores. En medio de las aguas la junta central electoral trabaja contra el reloj en la organización de las selecciones que ya doblaron la esquina y cada partido jala para su lado. Tanto en el territorio nacional como en el exterior tiene una conquista democrática que debe exhibir al mundo como lo que somos, un país democrático y donde la gente ama las elecciones. Y por eso el llamado es que este 19 tanto en el exterior como aquí vayan a votar temprano de 7 a 5 de la tarde. En tanto la voz del pueblo, encuentro semanal de Leonel Fernández con la prensa y la semanal reunión del presidente Luis Abinader con los periodistas en la mansión presidencial continúan su agitado curso. Él dice que crecimos 12.3, el año 2022 4.9, el año 2023 2.4. Si usted suma eso, lo divide entre 3, le da 6.5. Parece tener razón. Vamos a ver dónde está la manipulación. Primero, ¿cuándo fue que se juramentó como presidente? En el mes de agosto del 2020. Su periodo es 2020-2024. Por tanto, hay que contarle bajo su orientación y dirección septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020. Lo de antes corresponde al gobierno anterior. Yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. La primera semana de mayo continuó con los profesores abandonando las aulas para ir a la calle a reclamar el 20% de alza salarial y desechar el 8% propuesto y aprobado por el Ministerio de Educación. Continuaremos luchando por la libertad, la democracia, la valoración justa del trabajo, la dignidad de la clase trabajadora, la justicia y la paz. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de administrar un presupuesto público y hemos dicho en muchas ocasiones que hasta ahí es donde puede llegar la sábana. Ustedes tienen un salario, ¿verdad? Cada uno. ¿Cierto? Si ustedes se pasan del salario que tienen, caen en deuda, ¿verdad? Y eso crea problemas. Entonces eso mismo ocurre con un presupuesto público. El dinero hay que administrarlo con responsabilidad. En otro aspecto de la primera semana de mayo, los sindicalistas se quitaron el traje de defensores de los trabajadores y decidieron dar su respaldo a la reelección del presidente Abinader durante este acto en la primada de América. Solicitamos introducir al Congreso Nacional junto al movimiento sindical una reforma pactada sobre lo que es para nosotros fundamental la ley de seguridad social. Trabajamos también en ese encuentro que vamos a firmar, en ese pacto. En el litoral judicial se desprendió un coral para dar la libertad provisional a la pastora Rosy Guzmán, la cual vuelve a su rebaño. Amén. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Capítulo 2 Capítulo 2 Noir Gracias por ver el video.